Benicásin quiere avanzar un poco más en la lucha contra los mosquitos y por eso queremos desarrollar una ordenanza que regule cómo, cuándo y dónde se debe hacer el tratamiento de prevención y control de los mosquitos. Este año sabemos que por las temperaturas y la lluvia han habido más mosquitos, pero hemos actuado con más acciones que nunca para detener las molestias de los vecinos.